Ya está, está en la cámara tío, está chupando cámara El agua, ¿dónde está el agua? El agua que quieres, un litro Ahí está el agua ¿Quién tiene? ¿Cuántos somos? ¿Tienes el agua preparada con chi? Qué guapa, mírame María, no te vayas Ay, 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 que se ha ido, se ha ido de estomate Vamos a ver la medusa, ahí está, enséñamela No se ve, aquí, aquí es muy poca luz Mira, mira, si no se ve No se ve, aquí es muy poca luz Si no, no grano, se queda justo No No, 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 no Claro, hay que poner las mesas y las sillas ya Que esto, esto está vistiunobisto Así que las sillas, ponerlas ahí Venga, ponemos estas mesas Esta es asunto Venga, el pinche es aquí El pinche ha llegado ahora mismo y... Hostia, se ha colocado, se ha colocado Se ha colocado Se ha colocado Se ha colocado Vamos sacando cada familia a su mesa Como el otro día el arroz Vamos sacando las mesas del sitio No, 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 no O sea, no, no, no Ese un día es pa vagar, eh Me voy a dar más un poquito Estás trabajando, amiga, es que para el hombre Mi mujer está con las rociones en la mano Es que quiere y me lo tiro Bueno, eh coja mis tres niñitos juntos pero venid aquí venid aquí los tres pero se pongan delante de la luz venid aquí los tres miradme a mí así los tres oye guapo aquí ahora, ahora Rafa, Rafa, mira ahora mira, oye que guapo los tres y sus globos ahí está por la boca arriba ya no sé a dónde mirar eso es cámara de vídeo es que no se ve, se ve muy oscuro ¿por qué no pasa? luego en el ordenador le dan luces no le dan luces pero le ponen comida aquí a la misa le ponen más en el vídeo luego la botella de color la puede llenar ya sabes, te voy a matar y aquí empezamos a ganar dos otra vez ya lo teníamos, ¿cuál es el precio barato? yo no sé qué es es el piso barato yo no sé qué es yo no sé qué es el piso barato él es más táctica que la de Telerorca, ¿no? se puede ser lo que viene acá se puede ser lo que viene acá es un pendiente de la piso es un pendiente de la piso el piso que el piso que el piso lo tiene hecho se pone el suyo está rico está bien, lo pendiente bonito Que cántela, que cántela Maricarmen, que la Pantoja está triste, que cántela Maricarmen, venga cántame algo ¿Qué tiene a su marido aquí? Cántame algo, que ahora te estoy grabando tía Esto es de algo delincuente Pero delincuente ¿Qué es eso? ¿Te canto ya, Maricarmen? Venga cántame, Katy Canta algo, coño La gente no sabe música No conoce la Antena Maca, ni conoce delincuente, no sabe música Te hace un volante y ya está Venga consigo, eh, mi vida El médico nos ha mandado Que nos ha mandado esto Y el playback Ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Me mata! ¡Dala vuelta! ¡Cuidado, mirado, mirado, mirado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! A la Pantoja ¡Ahí no me han dado aquí igual! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no me han dado aquí igual! ¡Ahí no me han dado aquí igual! ¡Ahí no! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. Claro, lo tiene. Y eso de los regadores, ¿lo tiene? Se lo tiene, lo haciabas tú en otras veces. Él lo tiene todo. Felipe, esta noche te tienes que caer por las otras veces. Decíamos que sabía, y sabía. Como las otras del año pasado. Pero ahora le ha salido esto, y está cantada la vida. Ahí está, ahí está, ahí está, pues sí, ahí está. Y, ah, que la... Ahora no estamos. No me robas. Venga. ¡Anda va, Manuel! Me voy a acostar el padre. El padre está ya acostado. No, no, ya. Te está esperando. Te está esperando. Sí, no se ha acostado hasta aquí. Dile que se venga para acá un ratito. No, pues no es la gana que le ha faltado. No es la gana que le ha faltado. Le han faltado las piernas. Pero si no viene aquí. Voy, voy. Y... no. Dame la pantuja. Dame la pantuja. Dame la pantuja. Mañana te la voy a poner y voy a estar estordida con el coño de la pantuja. Pero a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Los levanto a todos. Pero ya no hay ambiente seguido. ¡Vamos! La letra es buenísima. ¡Vamos a correr! A ver aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodney! ¡Vamos, Rodney! ¡Vamos, rapa, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!